ahora sí del reinicio todo se ve en la normalidad perfecto vamos sí señor ahora sí ahora sí como se deben ahora sí como se debe vamos ahora sí ahora sí ahora sí ahora debería funcionar la red box y todo si tenía que reiniciar a veces quién está por acá quién está por acá hola cómo estamos todo bien ahora sí ahora sí vamos a bajar el yacito quiero jugar porque quiero ir directo y jugar y después si es que veo a alguien que quiera jugar conmigo el server de minecraft bacán estamos salva cómo te encuentras hoy todo bien todo mal yo que me alegro no eso era de otro youtuber open ya habría esto más reciente hay aquí elegía este archivo o concha la lora oh hermano creo que no puedo jugar conmigo puta no me diga eso por qué qué sucede por qué no dime quién no por qué por qué por qué por qué yo y por qué le tengo que ir a sacar la chucha también porque yo soy capaz soy muy muy capaz soy muy muy capaz a ver vamos a retomar el pokemon donde lo dejamos y darle y darle y al final hay que volver a hacer la hueá que receta a los personajes puta la hueá aunque si receta a todos los personajes como que ya ya puta terminaría perdiendo todo o tal vez nos dejaría que el primero los que están adentro del servidor que todos los que han entrado son ph y mi pareja todos los que han entrado antes de hacer el reseteo vayan a dejar el inventario que tienen a un cofre porque embolada a mi pareja le puede pasar lo mismo o si yo creo que una vez hecho eso se puede a ver lo dejamos acá voy a bajar el volumen a esto porque me estoy reventando la oreja y si así es que si hay que ordenar si ordenar atrapados 1 avistado 6 bien no tengo muchos podemos y debería ir a buscar voy a revisar estas cosas estas casas porque capaz que siempre se me pasa algo ya ok pensé que te podía robar algo creo que no te puedo robar nada increíble a ver que es lo que me recomiendan acá yo estoy en ciudad plateaya tengo que objetos tengo tengo poción antídotos poketele pokéball 6 bien perfecto no he capturado ningún pokémon creo que solo he leveleado brígidamente aquí queda ahí no es pokémon pero no está buscando nada que se recibe puta la buena pero es que si me va a llevar directo al gimnasio con un pokémon no le gano me voy a dar una vuelta me voy a dar una vuelta me voy a dar una vuelta ya no soy valiente no soy valiente no soy valiente volviste si volví estuve un poquito decaído y medio enfermo como dos días entonces ahí dije como uff mejor no hacer stream mejor no hacerlo a ver necesito necesito más pokémon tengo solo un bulbasaur no tengo más no puedo irme por allá necesito otro pokémon y estoy en ciudad plateada creo que voy a tener que volver el bosque el gym a ver acá toparé algo que quiero toparme algo y levelearlo yo creo pero algo que no sea puta es que si es que me han tocado puros pichis o sea no hay nada nuevo esto hueá fuera huevón me las piteo de un puto cabezazo o sea lorea si me guanjiteo estos huevones claramente que voy a sacar con esto pero quiero un pokémon puta es que que hago agarro una de estos estos bichos culiados me lo piteo también lo capturo yo creo ¿no? o lo mato es que ahora lo voy a matar ahora lo mismo que me baje las estadísticas ¿qué hago? necesito ayuda cabres necesito ayuda de los que estén mirando ¿verdad? ¿qué mierda capturo? tun 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 igual lo dejo al 12 luego lo dejo al 12 pichis pichis ni doran ya ya vamos vamos a hacerlo con un pichis yo creo le voy a dar un látigo sepa no lo mato no es muy eficaz no si no es muy eficaz para plagaje ya esta hueá la voy a capturar pero si o si ya yo creo que pichis entonces dago dago tú eres mi entrenador de confianza porque yo sé que tú cachai mucho de pokémon así que necesito pichis pichis trabajo vamos aquí te habla pokédez datos de pichis ¿quieres poner el nombre? si le voy a poner pico largo pico largo si este nombre le queda este nombre le queda y representa de buena manera belleza de regional más me pero a la vez funcional ni oral en especial machos son fuertes está bien vamos a gelear es el centro de pokémon nosotros que no nos ponemos los pokémon debilitados ¿quieres que nos ocupemos de los pokémon debilitados? sí un poco de paciencia será solo un momento gracias por esperar misión complica son especialistas en deber de reformar los pokémon vuelve siempre que quieras vamos voy a cambiar este cambio cambio y así tenemos pico largo pero el nido king es bastante dominante en meta eso ya dice mucho ya está bien vamos a mejorar a piki que me leen harto y a ver ¿qué onda? te cambiaste al pokémon normal ¿qué weá querías que hicieras chiqui? si no podía hacer nada puta solo tengo placaje el ataque pico largo falló pero no estoy quejando te aplaudo si es necesario no me estaba viendo qué onda ya ahora voy a tener que cambiar qué paja 5% falló placaje y justo salió eso ya pero mira alcachofa se pega un placaje uno ¿qué? no ey ey ¿qué es esto? ¿cómo que falló? listo a tu casa ¿pero cómo iba a fallar? es que es una broma voy a ir a curar lo nuevo pero ¿eso fue una broma? ¿qué fue esa weá? o sea ¿cómo tan placaje tiene 95% pero es que me pasó ya dos veces o sea paremos el webeo Pokémon no me quiere nada Pokémon no me quiere eso es todo cabros ¿dónde más puedo ir a buscar Pokémon? porque solo tengo estos dos y sé que aquí en Ciudad Plateada está el gimnasio de Brock así es la weá ¿o te ha sido? así veo así veo dale pico largo platico bueno la defensa pico largo bajo ey 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 justo tenía que agarrar yo un Pokémon así así puta alcachofa haciendo toda la pega que rabia puta alcachofa loco te tocó no más andate a la ruta bueno entrenalo a lo mejor si este es a lo mejor si yo creo me tengo que devolver pero que baja loco vamos ya ahora más pregunto que salgan bichos 4 o 5 ya muy bueno tenerlo en cuenta muy bueno tenerlo en cuenta medio calor muy bueno tenerlo en cuenta ya nos vamos a devolver entonces y ver que onda es que claro no salen otros Pokémon porque yo me acuerdo que una vez juego Pokémon Rojo y me salió un Pikachu o sea yo me acuerdo que hice el intento de jugar Pokémon y para mí el intento fue hacer solo un stream de esto pero es que ahora aquí en el PC lo quiero terminar y ahora todo el camino de vuelta esto va yo creo que va a ser terrible pajera para que te haga río uno puede ser vamos a cambiarlo el toque más lo mismo si al calchofa le pegan entre comillas porque va a salir bien parado disparo demora mira el macho pega fuerte y pasa prende doble patada opa pum teleteado uy a mí me quitan dos no me quitan nada gacha acaso ese movimiento te viene bien contra Brock no sí pero es que a ver a mí ya no me parece raro que pase o que no pase puta la buena a ver esto de devolverme es un tanque andante sí le vamos a pegar con piti sabiendo que widel nos tira esto yo le voy a tirar placaje voy a cambiar lo voy a pegar de nuevo si tengo la suerte vuelva a ser guanchotea yo creo que con eso estoy porque un x tiene como cero mil de ataque aquí tanquea oh no enseguida a hacer otra cosa velocidad alcachofa bajó las alcachofas no son rápidas tenía la suerte que podía guanchotear pero bueno el widel no ha hecho nada más que tirarme esta mierda placaje es como el ataque más básico placaje es como pegar cabezazo es como el ataque fifa es como cabezazo contra la pared listo perfecto pico largo ya pico largo subió no confundas placaje con cabezazo así que no son guayas distintas es que así lo veo yo como que veo como el placaje como si fuese un cabezazo vamos pico largo placaje eso eso ya lo puedo rematar con pico largo picotazo de eneno oh fuck me voy a dejar envenenado o no no vamos a sacar a mi tanque cabezazo creo que tenía chance de hacer retroceder ahí ahora me disparo de moras y me baja listo en la cuarta generación dejaba golpear árboles como vamos así o sea podéis golpear árboles con esa habilidad la hueva acá la caja la casa listo hay un objeto ahí que no tome vamos pokemon vamos si tenías raja te pijabas ahí un eragros un eragros a ver si pokemon es frigio ya este es lo único que hace es defenderse pero ¿por qué? pero mira no dejes que se fortalezca si se empieza a fortalecer ahora después va a ser una piedra es que no me gusta nada cómo va esto no me gusta nada perdón está acomodando lo siento 25 pp turno y especifico perfecto ya perfecto entonces esto va a apretar un botón ya que listo voy a farmear harto voy a farmear muchísimo la fc hakuna no subirá más listo a ver ya yo creo que ahora entonces sube piché 60 toma vamos acomodamos acomodamos experiencia ataque arena vamos perfecto ya pero si voy a hacer un ajuste no lo voy a hacer porque hay algo raro aquí hay algo muy muy raro no ves una primera vez no es primera vez ya ahí va a empezar a mejorar perfecto a ver espérenme ya eso quiero ir probando a medida que vamos bajando ratata pico largo ataca arena ataca arena es precisión ya perfecto ya quería saber más o menos qué es lo que era porque claro yo al no ser un un pokemon player no conozco algunas cosas el ataque falló vamos vamos tocar la precisión te sirvió tocar la precisión es caca si ya es que igual si falló una justo cuando justo después de haberlo tirado vamos ya perfectamente el piché lo puedo tener en nivel 8 que tenga 3 habilidades y ya me cunde me sirve ciudad verde bien aquí en ciudad verde ¿qué es lo que puedo hacer? aún no prende nada bueno como al 7 ya pero no me queda nada tan bien por eso yo lo dejaría como al 8 no es al 9 ya ok ya aquí en la ruta 22 si me iba para arriba me topaba con caca y lo único que se me serviría ahora pelear con caca es farmear moneda no sé la verdad no lo voy a hacer ya igual voy tirando ataca arena igual bajo precisión y teniendo fe aquí sale el nido oral no sé con cuánta frecuencia yo creo que poca yo creo que poca me dejó crítico vamos ya lo subimos es que la cosa es que si sale con poca frecuencia es mejor para qué para qué pelearla con muchos tú no sé por qué tú tú aquí podemos buscar al nidor en ese centro pokemon nosotros ponemos los podemos debilitados quieres que nos pongamos de nuevo por supuesto adelante a tiene que cambiar la ubicación en el remake y como no me diga y eso o sea que significa eso y sin cumplir abajo en la ruta 3 pero con chalala ahora me corto vuelve siempre que quieras increíble ya entonces hay que alejar esto ya pero igual podemos tener chance que nos toque algo diferente o sea con cualquier si es un pokemon que yo no he visto con algo que no sea un bicho un pájaro como ya con eso me quedo terrible tranquilo como que como que ya más no necesito aquí salen manquis eso porque un tipo lucha yo creo que mal no me viene muy bien pumba ya harto me da ese látigo listo muerto igual debería salir que rápido el manqui no es tan raro no creo que sea tan raro y el 7 no creo que yo creo que me tiene que tocar ahora ya spiro esto me sirve de algo bueno que por favor dime que esto es algo bueno esto es algo malo lo que menos tiene chance para ser entonces me lo llevo a casa me lo llevo a la casa papá me bajo el ataque cochino es decente ya es que me lo voy a llevar prefiero llevármelo mi lo que supongo eso es tan raro si estas leo ¿Quieres ponerlo en moto? Sí Jack Me alcanzaba Jack Sparrow Lo voy a escribir mal El Sparrow El Sparrow Lo cambié por Pidgey Es que yo asumo que Pidgey me va a servir hasta cierto punto Como que Pidgey no lo voy a mantener Pero si Sparrow después va a ser útil Como que mejor Y lo bueno es que acá estoy libeleando de pana Eso me deja tranquilo Ambos son pájaros Sí Son la misma wea Sí Yo estoy seguro que alguno me va a servir hasta cierto punto A ver ¿Qué es lo que está pasando con...? Ya Me está pareciendo raro el OBS OBS por favor Ahora sí Ahora debería estar mucho mejor F5 si es que lo quieren ver bien Porque embolada con Con bajones de repente que le viene que han sido menores Pero tiene la ventaja que con una evolución Está fuerte ese nivel Ya sí Mira, mientras más pronto mejor Tal cual Mientras más pronto mejor La cosa es que ¿Cuántos pokémones necesito para el gimnasio de Brock? Ahora perfectamente podría recoger kawaii y recogerla Si no como hasta el 36 Pero weón me salió el manky Me salió el manky Vamos, vamos a tener cuatro Vamos a tener cuatro pokémones Le voy a pagar un placaje de una Malicioso ¿Qué es esto? Ya Me salió justo, justo Vamos Vamos ¿Cómo le pongo? Un buen nombre No, ¿cómo le pongo? No se me están ocurriendo buenos nombres No se me están ocurriendo buenos nombres Tulachi, sí Tulachi es un buen nombre para este hijo Tulachi Tulachi En honor a su padre Pero es hembra Uy, no me dije Bueno, es un A ver Es un nombre que puede servir gramaticalmente para lo que quiera Si es que quiere elegir otro nombre De hecho, la Tulachi suena mejor que el Tulachi Si es que Tulachi es un nombre inclusivo Viene con pronombres masculino y femenino Y suena bien lo todo Tenemos poca paciencia Bien, ahora Tengo que empezar a deletear pokémones como un idiota Tengo que empezar a deletear pokémones como un imbécil Es lo único que voy a hacer El primero le voy a liar a Pitty Y después Parro y a Manque Listo, esto se va a hacer fácil ¿Qué me contó? La chica, chica de la red Ya, pero es que La regla La regla Gramaticales de género es como Todo lo que sea como con A al final Tiene que llevar estos pronombres femeninos Y todo lo que termine como en O, E Tiene que llevar pronombres masculinos Al final Son yo Vamos Si es que yo creo que No, si Ahora lo mejor De levelear, levelear Sería mejor levelear En En bosque verde, ¿no? Acá ya no sale nada más Porque es un picotazo ¿Por qué pico largo no sale picotazo? Puta No me falles Bienvenido Me bajo el ataque Puta Fuck Si, ahora yo creo que Leerían en bosque verde Es la peor hueá que podría ser ¿Por qué? Es que Si me tocan puros Kakuna No sé Si según yo Es una hueá Mala igual Pero es para encontrar el sentido de la hueá Si O sea, no sé Yo Tengo un Amigue Que es Agénero Se reconoce como Agénero De que no cree en los géneros ¿Cachai? Como que cualquier pronombre Sirve realmente para llamar Y pienso Y digo Como puta Sabes que sí Y bueno A mí perfectamente me pueden decir La Simon Y está bien De hecho Algunas veces me he sentido Super identificado con pronombres femeninos Y que me traten de amiga O como Como en el fondo Como en el fondo No con el Simon Que he estado acostumbrado toda mi vida Y yo lo encuentro bacán ¿Qué quieren que le diga? Pumba Deleteado Golpe crítico Que rico papá Adiós Vamos Queda menos Para el nivel 9 Y después Los otros dos Que los voy a tener que rebeliar Tiene chance de envenenar Sí Tiene chance de envenenar Un man Que nivel 2 Me lo voy a rehacer Cagar Toma Listo ¿Qué Pokémon Puse a Agregante Charmander? No Agregue Puse a Bulbasaur Porque Charmander Siempre lo piqué Antes Y Bulbasaur Me está sirviendo de pana O sea Es un tanque Culeado Increíble Tengo el agua A nivel 2 Ya ando jugando Esta run ¿Qué? Menos donadores Bulbagot Bulbagot Yo no pensé Que iba a ser tan bueno Yo los Pokémon planta Me pasa que Veo Veo un Pokémon planta Y pienso en fumarlo ¿Qué quieren que le diga? No mentira Te imagino Nadie Así muy bueno Como que se quieren fumar Un Pokémon Un buen chalab No, pero En los de agua Creo que nunca elegí Uno de agua Porque si me pasó Que no me acuerdo En qué Pokémon Elegí a Chicorita Siempre Siempre era Chicorita Siempre ¿En qué Pokémon Chicorita Es de los principales? Chicorita Generación 4 o 5 ¿No? O estoy muy bueno Porque creo que era así No estoy seguro Placaje A puro placaje Chicorita es la segunda Una que Chicorita es literal Provención en general En todos los skins Lol Ya, me queda nada Le tengo uno más Y estoy dado Pico largo Ve Sacando el pico largo Arañazo Y si te pego o no Pum Te fuiste A tu casa Vamos Soy a nivel 9 Perfecto Tornado Ya Vamos a curarlo Aprende esa hueá Para cortar las plantas Y abrirte paso A ciertos caminos De juego Por eso es que Existe el esclavo De la AMO El esclavo De la AMO De la AMO Creo que sí O no No aprende Sí, yo creo que sí Aprende cortar ¿Cómo vamos a aprender A cortar? Pues si todas las plantas Estaban a cortar Creo yo O yo soy muy portiario Que sí Todos saben a cortar De las 8 Aprende 6 A ver Sí Siento que tú La chile A ver Si los dejo todos Como al 9-5 O sea 9-5 Si los dejo todos Como al 8-9 Le daré cara A Brock Brock ¿Cómo está? ¿Qué nivel de Pokémon? Porque claro Quiero como hacerme El gimnasio Luego en realidad Y no pienso entrar Prefiero entrar fuerte Con Pichy O sea Con Pichy Sí, con Pichy Que con otros Adelante Tulachi Malicioso Arañoso Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ya me va a matar Pokémon Cambio a Jack Sparrow Un vaso se va a reabro solo Sí ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? Un látigo Puta Justo no me iba a atacar Picotazo ¿Qué tan efectivo es? Es muy efectivo Bien 12 Nada Aguanta cero Y hacen cero daño Está bien Si los Pokés de Brock Valen Turbo Que hayan Ya Entonces Igual Podrían no levelearlos Tanto Le pego un arañazo Y de ahí me voy O sea Me saco este Voy a sacar a este Pokémon Porque claro Con 5 de vida Igual me la juego caleta Yo para mi mañana Laburo suelto en el stream Me parece Nos vemos Cuídense Labures de pana Yo voy a seguir jugando Voy a estar aquí Voy a estar por lo menos Una hora en Pokémon Y de ahí Nos vamos Al servidor de Minecraft Picotazo Chao Bueno Pero es increíble La cantidad Que hace Picotazo Se divide Los puntos de experiencia Que bueno Ya A ver Siento que me lo va a matar ahora Es que si le pega Lo va a matar Ya Perfecto Claro Con 5 de vida Prefiero que le pegue El Jack Sparrow Si los puntos de experiencia Dienen cuánto Pokémon Bueno es para ti Si van a combate Ya Lo bueno es que están subiendo Los dos Lo malo es que ya los tienen Para la cagada Vamos Ya que Sparrow Claramente se está deleteando Los buenos Vamos Subió Pero no subió Nada Bueno pero no subió Nada De experiencia Lo que tiene que dar El resto del 50% Lo que gana Están a combate Ya Nice o nice Es una salvajada La cantidad de experiencia Que gana Desde la sexta Yerra Increíble Dago tú no estabas jugando Un Pokémon Una cosa En stream Un Pokémon Porque yo me acuerdo Que una vez me metí A tu stream Y lo tuve de fondo Mientras hacía un trabajo No estabas jugando Un Pokémon Pero era como el Sol o no Si Sol ¿Y qué tal? ¿Te gustó? O sea no sé Mi hermano la tiene En la DS creo Dejó el Pokémon Escudo Siempre tienen como Una dualidad Esta wea Como que siento Que en algún momento De hacer el Pokémon Caca y Pipí Siempre tienen una dualidad Siempre es Sol Luna Espada Escudo Zafiro Y Rubí Weón basta Recursólo en físico Ah es que como Lo vi como Modo DS En la cuestión Siempre ha sido así Si weón Pero igual Mucha dualidad Como que perfectamente Pueden cambiar un poco Ese concepto dual Y hacer otra wea Como Puta Pokémon Puesto un poco más original No sé Arañoso Placaje Me estás Hueviando Que justo me diste Un crítico Cochino Ahora lo mata Uh Le se renta mejor Porque hacen Pokés exclusivos Por versión No sé Qué tanto le renta Que querés que diga Te obligan a que necesiten La otra versión Para completar el dex Gana más plata A la larga Ah ya Ahora entiendo Más o menos A lo que te referí Realmente Puta igual Mala bola Bueno Creo yo Que es mala bola No sé No sé si así No sé si no Pero No encuentro pésima Bola A ver Espérense Voy a hacer un cambio Acá Voy a cambiarlo Para solo Le velar A Jack Sparrow Ahora El 50% Vendiendo La foca De tus juegos Sí Pero no sé Siento que es muy Mala bola Eso de O sea Ya Te puedo comprender La hueá Que querís Más plata La larga Pero no lo veis Tanto como Un negocio O un velo Como un goce Para la otra persona Bum Deleteado Bumba Listo Muy eficaz Claramente Muy eficaz Por si te pegué Con la pichula No No dije eso Te juro que no dije eso Ah Uh Claro Así deleteando Claramente Me va a rentar Más esta hueá La coine La edición No solo se trató Por como Sino también De conceptos De historia Y ahí te compro Ahí siento que Si está ahí Como vendiendo Dos juegos Diferentes Por decirlo así Uh Me quita 5 Picotazo Listo Salvaje Blagaje La guerra Tata Falló Picotazo Nuevo Lo mato Subo a 6 La cera La misma La larga La miralla Es lo mismo Listo Ya Esparro Sube Bacán Vamos a ver Si lo subimos ¿Hasta dónde Lo dejamos? Yo lo dejaría El 7 Y al Mankey No sé Ahora será la misma Y a lo largo Lo miráis Es lo mismo El chiste Dejar El 7 La verdad Ya entiendo No sé Está bien Me da un poquito De la tapa Pokémon Siento que A esta altura Está como Muy trillado O sea Yo no sé Cómo será Bueno Creo que el Arceus No sé si fue un gran juego Siento que se le criticó Los gráficos Pero puta No todos los juegos Tienen los medios gráficos Y son juegazos Y criticar al Arceus Por los gráficos Puta O sea No güey Sinceramente No güey Yo recuerdo leer Muchas críticas De Arceus Y el tweet Diciendo que el juego No era digno Casi El problema Si no es la física Es Pokémon Company Game Freak Tuve si Bien Yo creo que Un combate más Lo leveleo al 7 El Mankey queda en 4 Podría levelear al Mankey Da igual como salga Busca sacar un año Como mínimo De la franquicia Puta Es que Eso me baja Les da igual como salga Te tienen que importar Igual O sea Eso Te tienen que importar La güey Dejó Jack Sparrow Al 7 Se debilita Perfecto Queda al 7 Aprendió malicioso También Lol Están en el top 10 Juegos En el top 10 Increíble Pero como salió Incompleto A que te refieres Con salió incompleto Perdón Estoy leyendo el chat De repente si me pego Contra la pared Porque estoy mirándolo Es una ridícula Increíble el debate Que se hizo de Pokémon Como de Warlock DLC No me sorprende Que hagan eso Ya vamos a ir a pitearnos a Brock Vamos a ir a pitearnos a Brock Al toque Pero voy a hacer unos cambios Ahora Voy a Pokémon Voy a hacer este cambio Con tal de que los Pokémon Que me encuentro al tiro Se enfrente a Mankey Y ver si se los puede Epitear A los Dichos Que no lo sé Pero embolado Si embolado No es un Pokémon Que tampoco me dé Tanta importancia Hay unos weas que están En el juego base De una DLC Puta Maravolapo Eso es ver A las weas como negocio Por decirlo así A mi no me agrada Creo que yo He comprado solo A los más Tres DLC Toda mi vida Que fue Fuera we veo Creo que fue como Castle Cratchers Que compré Dos personajes De Castle Cratchers Corté Y el Caballero Rosado Y el Caballero Morado En Castle Cratchers Pero bueno Es un juego terrible Indie Y bueno a mi me gusta Me da nostalgia Me da vida Es algo que Es un juego que de verdad Yo creo que Jugaría mil veces Es un juego cortito Bacán Tiene un concepto Bien piola Bueno no me he topado Ningún bicho Ahora Ahora Ya Se me está haciendo raro ya Caterpill Sácale la chucha Arañazo Disparo demorado bien La adolescencia Y no molesta El tema Es que intentan Verle la cara A la gente Metiendo contenido Y ya está En los juegos Vamos a ver Esa es la wea Si le estoy metiendo A la gente La cara No sé La mía paja En muchos sentidos Corando del instablar Por una wea Que se hubo Es área libre Si Ya comprendo exactamente Lo que comprendes Arañazo Disparo demora Ya Ya pero Basta Si ya lo tengo ahí Ya lo tengo ahí A tu casa Perdón Estaba viendo Una estupidez También de nuevo 100 puntos de experiencia Uy que rico Vamos De nuevo vamos Bien A puro arañazo La voy a hacer A puro arañazo A puro arañazo Loco Ya con estos cuatro Yo creo que me he pichado Brock Fijo Eso sí No sé si Con el Ir con el Bulbasaur Al toque Podría ir Con Peach Al toque Y ocupar Tornado O no O no es buena idea Bien Vamos Volver a hacer El toque Ya Como se ha dejado Todo el gym Solo Ni siquiera voy a pasar A curar Ya Voy con Bulbasaur Al toque Hay que bajarnos Como a tres Entrenadores Primero ¿No? Voy a hacer Este cambio Porque sé Que primero Hay que inventar Nuevro Guay No Primero Hay que inventar En arte El gym Ah Ese es Puro Guay Ah Lo Pensé Que Porque En algunos Pokémon Te inventaría Mucho Más Guay En expo O estoy Guayando Enfrente Muchos Más Guayando Alto In Clique Ya salió El Que le Chupó El Pico Mira Luigi 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 Que estás Haciendo Acá Con Esas Dos Polas Luigi Que estás Haciendo Acá Con Esas Dos Polas No Pero amigo Ese Pokémon A mí Me gustaba Mucho Eh No Digo Se Que pasa A que duró Poco A que duró Poco Duró Muy Poco Duró Muy Muy Poco Cosas Que pasan No No voy a cambiar A mi Pokémon Esto Un Sandstrio A tu casa A tu casa Lagartija Me quiero curar Un poco Yo solo creo Que Lo esquivo Eh Lol La Placaje Bueno Listo A tu casa 219 Ponto 219 Ponto Te rotaste el campelito Angelito Te llamas Angelito Te dije Hace toda la pena Sí Hola Soy Brock Sí 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 Dale 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 Y yo Juan Dale Ya Sí 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 Cállate 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 Enseñame Lo que vales Porque A lo mejor Te enseño Otras cosas Y ya De ahí A gusto Es una Broma Esto ¿Con quién Me lo pitié? Con la rigo sepa Vamos Oye Dago Tú Si sabes Oye Pero me va a evolucionar En medio A la batalla Este Onyx Será el próximo Pokémon Líder ¿Quieres cambiar De Pokémon? No 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 Increíble Ya Onyx Látigo sepa O sea Látigo sepa Sí Fue Látigo sepa Pero Hermano Bueno Qué paja 324 Ya Listo Eso Último Vamos Medalla Piedra Chú Cualquier Plata Loco MT 39 Bueno Ya le gané Ahora me largo Alguna cosa Así o no Ay no ¿Por qué Siempre subo Acá 4 horas 5 5 5 5 5 6 6 7 9 9 9 9 10 10 Había un camino Toda la derecha Esto era o no Y oíste Que Hola Si hay mono Deportivas Bien A ver Mira cómo Corre Mira cómo Corre Mira cómo Corre Vamos Bien Curamos Perfecto Ahora Pokémon Quiero cambiarlo Nomás Pero es que Porque de verdad Quiero leer Learlo Quiero que me sea útil En algún momento Me tiene que ser útil Entonces ahora Ruta 2 Ponemos a pelear El mankey A ver cómo está Ya como el pico Contra el Brock Porque no perdía Nada bueno Claro Pero Charmander Era popular Porque era de fuego ¿No? Atacarera Ok Me está bajando La precisión Mal Listo Puta Puta Esto me pretende Que nunca le pegue Eso Pero donde Voy a dejar La precisión Pero no El daño Puta La obra Vamos Un arañazo Y ya está Que agarra Y que agarraba Al tipo dragón Pero el bueno Es una larga Con ala No No sé Los tipos dragón Igual pueden estar Un poco sobrevalorados ¿No? Creo yo Puede ser así Puede que no sea así Weón Ahora ha fallado Todo Pero es que Qué chucha Hermano Hermano Pero tanto Me falló Pero hermano Oye Ey Ya Última vez Es una broma Weón Qué baja ¿Sabe por qué Exita el tipo No lo sé Por un error Pero le gano Qué mal Siento que los tengo Que ahora Tengo que curarlo Como innecesariamente Así Quiero que nos ocupemos Del Pokémon De tu equipo Sí Antes de la sexta Los dragones Dominaran el metal Juego competitivo Hasta que llegara Loada No van Para hacerle competencia ¿O no? Se puede ser Perear Misión cumplida La firma De juego La 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 Si vuelve Siempre que quieras Sí 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 Tú de nuevo Lo vas a encontrar Directo a los dragones Save O sea Es que Cada vez que pienso En Pokémon Pienso un poco En K-negro Pueden admitirlo Ah Pero esto Es una pelea De resistencia Vamos A tu casa Listo Sí Para eso De inventar Los lados Tenían que inventar Los dragones Estaban re OP Sí Pero no Por mucho tiempo No podían estar Tan OP ¿Para cuándo Son roquetas Buenas Edison? No lo sé Yo ahora en Street Estoy jugando Pokémon Pretendo jugar Minecraft Y no sé si juego Hoy día en la noche A roquetas Pero quiero competir En roquetas Más que transmitir En roquetas Me pasa que Que el juego ya Creo que No sé por qué Ya no lo puedo Transmitir como antes No conoce El Dragonite Competición Eso puede ser Una máquina En bola Garchomp Competición No Envenenó Pensé que me vi Envenenado Pensé que me vi Envenenado Ya tengo fe Que le doy un golpe Y se muere Puta Me va a matar Me va a matar Que por el fin de semana Mañana tengo otro Está bien Da cara en el control Espero que te vayan Muy muy bien Nivel 6 No aprendió nada Patada baja Buena Ya aprendió algo más Con eso me quedo tranquilo Ya ahora me quedo Como más tranquilo Creo que más Necesita En este Pokémon Podía tener Vici o no O ese era de Otros Pokémon Pero en este También se podía Tengo entendido Sí Vamos Si por esperar Mi sí cumplí Esa no me voy a enseñar La bici es de todos O sea Mi bici no es de todos Es mía No El objeto universal Yes Vamos Por acá Puta la weá Me va a tocar Peler de pan Estabas mirando De verdad No Quería mirar a vos Caracol ¿Cómo que te estaba mirando? ¿Quién erís tú? Chica Lucrecia Ya buenas noches Calcodón No se pasa solo Vos da cara hermano Vos da cara Pero y qué hace Tulachi Guata baja Lol Pensi que iba a ser Mucho más potente Tornado Éxito también Te deseo Aparte del suelo Pero bueno Yo sé que te va a ir bien Eri un hombre de éxito Lol Vamos a enviar a Jack Sparrow Nomás para ver Qué sale Un tornado Me voy a quitar Más que la mierda Ataca nena No Tornado no Oye para tú Güeyito Con el tornado Nice Bien ¿Quieres cambiar? Sí Alcachofa Lo puede con todo ¿En qué momento Evoluciona Mi Bulbasaur? Porque igual lo tengo Nivel 14 Al 16 Evoluciona No te lo sepa Y chau Oh No es muy efectiva Ya perfecto Para no ocuparlo Para la otra Me pudo Eso Me pudo Me pudo Ahora que arena Voy a ocupar Drenadoras Ahora A ver si puedo Rescatar vida Listo Chill Chill Muy chill Estoy muerto Polvo veneno Polvo veneno ¿Polvo veneno me sirve de algo? ¿Polvo veneno me sirve de algo? ¿Polvo veneno? ¿Cuál es esta habilidad? Voy a buscar polvo veneno Porque asumo que igual que era Ya es tarde Y asumo que no va a haber Polvo veneno ¿Polvo veneno? Si 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 ¿Polvo veneno me sirve de algo? Sí Y aquí vamos a cerrar la otra, ahora sí Vamos Este gruñido nunca la ocupaba, así que Somnífero Y Somnífero Somnífero, porque no lo pongas Movimiento activo, planta Tiene mejor drenadoras, o sea, drenadoras es la mea bolavos, pero sueño que es esta wey Ah, dormía el enemigo Puta, es que no Como pa' que Lucrecia, déjame mirarme por favor No, pero como lleva, te quiero aplicar una porción ¿Cómo le doy una poción? Es que quiero que se recupere el pana Bien A pro chedé darle... verdad si, porque sí está habilitado Puta, pero es que aquí hay tres weyones, po' Tornado Es muy eficaz Sí, claramente eficaz Le estoy tirando un tornado ¿Cómo no va a ser eficaz? Es un tornado, loco Ok, muerto Tornado S Tornado S Yo creo que va a tener que ser un buen rato Ya Will ¿Quieres cambiar de Pokémon? No, porque sé que pico largo a subir al 10 Lucha Tornado Vamos Ahora aplacaje Con venene Puta la concha Enveneno, po Pero hermano, te dejé nada No, pico de su veneno No, buen, ya estoy envenenado Ah, listo, se murió Vamos Le queda otro No, voy a ocupar este hasta que se muera Es que claro, empezar con tornado Es la mea opción ¿Cómo es que? Sí, esto mismo El veneno lo va a terminar matando solo El veneno lo va a terminar matando, sí o sí Listo Vamos, pega, 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 pega Eso Uh, casi en rojo Ya, listo Se muere y de pasada sube el nivel Creo yo Ya Yo me voy a matarlo No Bueno, literalmente es un picotazo y ya está Nada del otro mundo Bien Ya, necesito llegar al otro pueblo para simplemente revivir a estos hueones Me espanta Me gustan tus pantalones cortos, son muy cómodos De la nada nos agarramos con nuestros animales El joven veneno No tenéis el nombre más Placaje Uh, me quito harto Gruñido Fuck, 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 cambia, 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 cambia Bueno, alcachofa tiene toda la pega Vamos a aprovechar de probar el veneno con el siguiente Pokémon Porque a este hueón lo vamos a matar de pura cabeza de suena lo sigo Hasta que rápido No me voy a fijar tampoco Placaje y a tu casa Listo Ikans Eh Bueno, ante una serpiente y una alcachofa Lo veo peligro Intimidación Trenadoras Sí o sí Esto no lo voy a por envenenar o sí Es que es una serpiente Ya, eso mismo quería ver No sé para qué lo hice Si en el fondo era como pura Y a mí no me va a envenenar Si soy tipo planta o sí Ay, qué orgulloso estoy de esa habilidad de drenadoras Como que Me da vida Platico sepa y a tu casa Uhhh Ya, bueno saber que no es tan eficaz Malicioso Bajé defensas Me enseño con repetición Pero recupero vida Ya, perfecto No me está bajando prácticamente Yo me mantengo Placaje Ataque básico Pero efectivo Repetición Me hiere Pero le saco energía O sea, energía Le quitó vida Luego el placaje de nuevo Te mueres Nice Ya sí Tengo que curar Ah, ya es parro Voy a hacerlo Lo voy a hacer corriendo Anda a curarlo Hace igual puedo Maltratado Bicho No, lo estoy maltratando Lo estoy forzando Pero es diferente Vamos a bajar el ataque Puta la buena Pero es una broma Pero es una broma Qué paja Un crítico Pues veanme No Esto va no bien Está bien Pero va na Lo voy a curar Lo voy a tener que curar Preocuparlo ahora Antes que no hacerlo Bien Nicely Y la drenadora Se lo suyo Ahora Un placaje Que te lleva A la tumba Uh Vamos Siempre Siempre Con frame Trenadoras No puedo Darme el ojo De cambiarme Encima Ya digo Que lo sepa A ver Que tanto Pera Vamos Verificada Perfecto Gruñido No afecta Pero Y a quien Afecta Entonces Pa' Que te cambia La habilidad Si no Lo estás Deplicando Me bajó Las estadísticas Todas Creo O sea No todas Pero Ya Listo Ya mucho más No me queda Perfecto Puta Justo Me da Y Crítico Bueno Que rabia Hermano Que rabia Menos mal Ataco Yo Primero Corriendo Corriendo Me juego Segundo Y este Tiene Todos Fichos Organizando Si Si Pero Me pitié Como a 4 No Estranadoras Así que Mis Bichos Igual Pueden Me dio Tuto Bueno Estoy Que no Juego En el Server Pero Si Que Coordino Y Empiezo A crear Reglas Del Server Espérate Y Esto LOL Puedo Puedo Luchar Contra Mis No Más Pokémon Mira La Verdad Puedo Que Me Hay Preguntado Si Quiero No Quiero Que Os Ha 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 Puesto El Jack Sparrow Loco Picotazo Daño Físico A Los Bichos Creo Que Son Terriblemente Mortales O sea Un Picotón Y Cago Velocidad Para Atacar El Primero Bien Ahora Probablemente Ataque Primero En Más De Alguna Cosa Bien Es muy Eficaz Subes De Nivel Perfecto Yo tengo Nivel 9 Lo que necesitas Que aprendiste No No quiero Cambiar Es que Es un Metapod Picotazo Al toque Esto Vamos a endurecer Como imbécil Por lo menos Es eficaz Contra dicho Así Yes 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 Es muy Eficaz Claramente Es muy Eficaz Se endurece Como Como Puber Mirando Porno Toma Crítico Era lo único Que necesitaba Muy eficaz Claramente Muy eficaz El Enemigo Seguirlo 169 Vamos 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 Bueno Pero Que gran Boost De Nivel Ya me faltó Mirar Para allá Pero es que Quiero llegar A A una zona Igual Viola Bueno Ya llegué Acá Esto Era Entrar Al túnel Y aquí Encontraré Pokémones De piedra Y weah Ven Jack Sparrow Dale tu Colín Dale tu Colín Jack Sparrow Pum Picotazo Ah O sea Me van a tocar Murciélago Y weah Así Yo creo Que el Monkey Lo voy a terminar Botando Weah Hay Puro Sub Si es que Quiero Venir Contra Él Oh Un Monkey En el 7 Voy a Mira Mira como Come Jack Sparrow Ya a ver Estoy en la ruta 4 Este es el centro ¿Pokemon nos cobramos? 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 Si por suerte Ahora vamos a entrar en la hueva Yo igual quiero como guardar dentro de poco Ok, suba Suba Ya si, aquí a Xparro vale leer como loco Si, no se para que atrape un manky Como que ahora que lo pienso No me está haciendo mucha falta con los chupavidas Ah ya Ha perdido energía Chupavidas Pero me quita uno o dos puntos No me quita nada esto Pues esto va a ser una paja Suba el salvaje Tiene recorrente Aquí que hay Suba de nuevo Mira un suba de un pokémon Súper raro Cuando es como que tenga el 70% de ratio de aparición Si me parece algo diferente un suba Tembola lo capturó ¿Qué tan diferente? No sé, tiene que ser muy diferente Blanca golpea 2 a 5 de separe cañón para el tallín Ya viste Vamos a verlo Oso impresionar ¿Qué es o impresionar? ¿Cómo vais a tener una habilidad que es o impresionar? Hoy te voy a impresionar ¿Qué es a mi herrda hermano? Antiparálisis Puta la va Tum suad al día al menos ¿Da pelea? No creo que haya tanto pelea ¿Cuánto me quita? Bueno, pero es que ¿Qué es esto? O sea, por suerte tengo este pájaro Si no fuera por este pájaro Yo creo que estaría pasando todo a medias Pero me está yendo ya Vamos Picotazo, listo Afuera Ya estás afuera Ya estás afuera Ya estás afuera Ya estás afuera Esto es afuera Esto es un golpe crítico Uh A nada de subir Puta la weá Ah, pero es que Eso es lo que me ha bajado No voy a poder avanzar tan tranquilamente Como que Si me aparecen Tantos pokémones Cada 3x4 ¿Qué pretenden que haga? O sea, yo espero que en algún momento Este weón esté deleteando El Jack Sparrow delete Mira el número chistoso Acuérdate No voy a hacer una cosa Sí Dale, ya Que Sparrow Puta Esto es que Juro esta weá Es con una mano Corté Con una me rasco Y con la otra Apreto a luchar 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 Mejor que le voy a salir Clarified Todo así Un paras ¿Esto va a sirve? Pero la elaboración es paras No creo que un paras sirva O sea, que siento que le voy a pegar un picotazo y lo mato Puta Efectivamente De bicho Vale, pico este weón Durmió A Sparrow ¿Y este? En serio Pero está dormido Con chico madre Despiértalo Puta la weá Tornado Nada Y un placas A ver Le voy a tirar de nuevo este Que me sorprende que Tornado no lo esté pegando A ver Pico largo Aguanta por lo menos un golpe más Por ahora Le voy a quitar precisión Solo un poco Cambio 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 Listo Un asco Donde un volumen Por eso Existen slip calls Existen las slip calls Ya Creo que entendí Creo que entendí No Para tu weá Jack Sparrow Puta Justo me estáis sirviendo para lidiar personas Un a uno Y de repente Un ¿Por qué no se levanta? No se levanta Que su madre Pero mira esta weá Ningún puto aporte Ningún puto aporte Ningún puto aporte Ningún puto aporte Y ahora sabe que caga Perfecto Perfecto Pocamán no se necesitaba Un perú Experiencia para todos No voy a cambiar de Pokémon No voy a cambiar de Pokémon El soldado Ultimate Rocket este Me lo bajo Me lo bajo pero De golpe Voy a poner esto Ahora ya Por si me pega Y después hay que recuperarlo Era necesario Bien Amortiguo tanto daño Ya y ahora tu caso Bien Pero como me voy a tirar un SWAT La hueá mala Mira esa Ordinariez Bueno El veneno No sé si Lo Se envenenará el SWAT Es un poco Un super raro Joder Uh casi No, no se envenenará Perfecto Los tipos de veneno no se envenenan Pensé que era cualquier otro tipo Pero es que no me imaginaba Que fuese veneno ¿Listo? Vamos Yo sabía Me evoluciona la alcachofa Alcachofa con mayo Alcachofa con mayo Ahora es la alcachofa con goyo Vamos Primera evolución Y disor Y disor Me retiro Me retiro Puta la mía Puen Jack Sparrow sin tener nada Le voy a dar poción Le voy a dar poción Ya, que se levante ¿Por qué no se levanta? O sea, quiero saber qué es lo que le pasa ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no se levanta? ¿Cómo hago para que se levante? ¿Qué buena tengo que hacer? Se ha despertado Menos mal Menos mal te despertaste Menos mal te despertaste Menos mal te despertaste Menos mal te despertaste Ya me estaba ahí asustando Sé que te había inmoricido No sé Qué bueno No sé Qué bueno No sé Qué bueno Lo sé Tierra estrella Ahí me tengo que volver ahora más encima Puta la wea Puta, me paras, juegan Me lo va a dejar dormido de nuevo Me lo va a dejar dormido de nuevo No, 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 no De hecho creo que no he comprado nada Me pegué una carrera a la concha de la olora Vamos Vamos, mi DLTA Swats favorito Está aquí A puro picotazo Y le quedan 16 más o menos Ondale con que me ocupen chupavidas No ha servido de nada Mira El Sparrow es así Vamos, picotazo Que pa Aparte ha hecho movimiento al volador No hace nada exacto Eso Ladrón Puta la wea Está el equipo rocket en un novillo Y queriendo no echarme la chorea Es una broma Me lo voy a terminar deleteando todos los subs Simon, ¿cachai? Esa escena de los ochentos De discutir en la mesa de sobrepolítica Sí El de En esta mesa no hay Ni comunista Ni pinochetista Hay personas Puta la wea No 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 Esa es una broma Pasó Todos los días Siéntate Mierda No 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 Basta Alcachofa no, ¿cómo estáis hermano mío? Dentro de todo, bien, ladrones, como indica el nombre de prueba, el objeto del regalo en caso de que lo tengas, lo que hagas tú, nice, bien, vamos a ocupar alcachofa. La caja no va, vamos, he estado dentro de todo lleno, haciendo las mías, disfrutando harto como el hacer stream, y tratando de hacer stream dentro de todo, porque me pasa que claro, ah, y voy a ocupar a Tulachi, para que hagas algo, estoy haciendo hartas cosas, man, estoy como tranquilo, estoy, yo creo que un poco en paz, de cierta manera. Puta la hueá, pata abajo. Me mata. No hago nada. No hago nada, arañoso. Puta la hueá. Es que quiero que Tulachi, al menos, tenga un poco de repercusión. Puta la hueá, me está bajando mucho la defensa, y yo le estoy bajando la defensa a él. Vamos. Puta, me puso maliciosa lucha, no es el que voy a entrar en la defensa decente. Está bien. Ya, pero igual, ahí le quité caleta. Me está bajando todo. Me están llegando de repente mensajes. Me da lata a veces que me mensajean, pero porque pienso como hueán. Me estarán hueando con chido hueán. Puta, lo vi muy tarde. Efectivamente me lo bajó de un hit. Me lo bajó de un hit. Osman, te recomiendo meterte en el mundo de Pokémon. Te lo recomiendo de parar. Ya le había bajado toda la defensa, así que si no, lo one shoteaba. Estoy puro farmeando plata. No, no. Pérame. Puta la hueá, no ahora. Vamos a curar mejor. Eso quería. Tiene tres más encima. Picotazo, a ver que hace No, menor de litio Si Adelante alcachofa Adiós, sepa Que gran habilidad Un crítico Por el momento pensé cobrar entrenadoras Pero no Va a salir terrible fuerte el cachofa No, no voy a cambiar de Pokémon A esta altura ya no Drenadoras de una Ojalá que ocupe látigo Así me ahorro un ataque Ya, ahora Tengo un efecto de amortiguador Placaje Me tira placaje Me saca 12 Y yo recupero 3 Bien Ahora lo ataco yo primero Así que lo mato PUL entró PUL entró ya es que ahora ya no me va a poder hacer mucho le digo sepa no era muy eficaz se me había olvidado eso bien vamos es que ya no me voy a quitar vida pero me estoy preocupando hoy tiene 15 que eficaz por cual es más o menos me empiezo a dar tuto pero después en vez de meterme al servidor de minecraft voy a organizarlo estando en directo como salgo de aquí quiero salir de aquí por la mierda pico largo todavía tengo pico largo en serio puta cago ah no no cago bueno en serio estoy peleando con esto ahora que lo pienso no se porque salir de regresar al inicio ya pero es lo mismo que y que me quedo más cerca el final o el inicio a eso voy ¿quién es ese viejo buleado que se está acercando aquí? ¿el ol? ¿cuánto era el ratio de control de este hueón? ¿en serio me acaban de encontrar un clarify? no me la container loco ya un tipo normal tipo volador ¿qué le pegará más? ¿qué le pega más? ¿qué le pega más? necesito ayuda ahora no me la puedo perder la oportunidad creo que no espérate no tengo pokebolas ¿o sí? ya tengo tres tengo tres tengo tres tengo tres ya le voy a pegar un ataque tornado pensando que no le va a hacer mucho ya uso otra vez ya lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo me da igual lo que tengas es lo que queráis ya no sé cuál es el ratio de que lo capture pero ya a ver vamos calmado otra vez repite el mismo movimiento cinco turnos pero falló otra 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 quiero clarify quiero clarify no ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ya la última tengo la última pokebola tirale unas drenadoras tuve sí ya espérate drenadoras ya drenadoras y de ahí estamos espérate drenadoras ya drenadoras ya voy a esperar un poco y luego le tirale ya espérate es que te voy a hacer caso te voy a hacer caso ya esta es mi última pokebola si no llega a pasar acá pico vamos vamos tenemos un clarify hueón oh hueón si no te he llegado a dar esa puta pokebola hueón me iba a enojar más que la mierda hueón tiene cara kirby le voy a poner kirby lo cierto kirby no te me digas hijo puta la hueá hay este no 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 pero hermano hay es un geoduct yo sé lo que pasa cuando me enfrento a un geoduct me lo deleteo gracias otro geoduct no no quiero cambiar de pokemon no quiero cambiar de pokemon soy el cogollo que deletea rocas soy el cogollo que deletea rocas toma soy el cogollo que deletea rocas shut up me ha de pasar lo voy a si te voy a curarte ahora quieres que me debo no ya si pero que tengo que tengo que ir al inicio o al final es que esa es la hueá que como vas a ir con el culo así al inicio ya corro al inicio entonces corro al inicio no luego te doles cuero de luego te doles ya corro al inicio corro al inicio a ver es que ahora sin pokemon es voladores voy a tirar drenadoras de golpe no va pero solo para aguantar golpes como que claro aquí puedo aquí puedo aguantar de pana oye osman escribiste un poema a modo de de llenarte a ti mismo a modo de decir como voy a escribir un poco lo que siento i need to know aliento si con alcachofa puedo salir tranquilo siempre cuando siempre juegue de llenador al inicio vamos un subat un geoduth lol puta lo capturaría pero es que me puedo liberar de tres pokemon es roca de un movimiento por ahora estoy bien con eso es que me gusta el pokemon no pero bueno no voy a que ahora me van a salir todos los geoduths del mundo o sea me va a quedar uno loco me salieron tres geoduths seguidos es un chiste ya después no tengo más látigo se va yo estoy ocupando el látigo se va nomás para ya de aquí era sé dónde era puta la weá no suba eso berenadoras puta la weá ahí esquivaste un crítico encima si de verdad que puedo escapar se me había olvidado eso me voy a cortar weá o pues bueno no suelo reculeado no 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 me quiero ni meter contigo claro es que voy a poner la puta madre No, y fallas Y fallas Trenadoras Un Pokémon está muy débil Bueno, me da un poco igual Ya basta, 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 basta Oh, bueno, que le acabo de pasar muy mal No, pero no me hagas esta weá Pregó los cinco Me queda solo el Clarify Me queda solo el Clarify, weón Las Trenadoras se quedan perfectas Es una broma, weón Qué paja, loco Puta, la apreté de nuevo por accidente ¿Dónde estoy? Ya A ver Tengo ya que esparro aquí el vercachofa Ya, tu Lachi no me ha servido de nada Eh, voy a guardar acá Voy a salvar el juego Y eso mismo Voy a hacer acá Ya, listo Me guardo el juego acá A tu derecha tiene un género entre el perro Ahí va a la izquierda De ahí lo voy a buscar yo creo Pero ahora me voy a cambiar al modo just chatting Y vamos a... Yo voy a estar un rato Probablemente Yo voy a estar un rato Pero voy a cerrar el Pokémon Vamos a poner música de jazz Y vamos a conversar un ratito Probablemente antes de retirarme Porque quiero organizar bien el servidor de Minecraft Y ver qué se puede hacer Entonces estoy pensando Coordinar a las personas que han entrado Para que dejen sus cosas En el servidor que ya tenemos Contexto Es un servidor de Minecraft Y claro Para que jueguen Algunas personas que tienen solo T-Lancher Eh, tienen que... Tienen que apretar un botón ahí No sé qué Y a mí me ocurrió que a mí me borraron Todas mis weas Eh... Y claramente lo pasé mal Porque si me están borrando mis weas Se me borró mi inventario Claramente me sentí mal ¿Cómo me iba a sentir, si no? Entonces, eso Pero estoy viendo que la conexión No es la última Está rara Voy a revisar cómo va el verde Aparte Bueno, Patreon y Home Hicieron el logo nuevo del canal Eh... Tengo que subir clips Voy a hacer harta pellita Sí, se está viendo raro Se está viendo raro Y está menos atrasado Voy a cerrar stream, yo creo Porque no quiero que se vea así Pero sí o sí Vamos a poner listas Con respecto al servidor de Minecraft Puta, me da pena Me da pena que se vea así Qué paja Está bien, sí Sí Voy a cerrar stream Y... De panas míos Creo que no hay nadie en stream Porque todos streamean Como cortes 6 de la tarde A 10 de la noche Y yo estoy Menudo que el horario Algún día me detetalvicio El Pokémon competitivo No lo sé Yo de hecho Organicé una vez Un tornado de Pokémon Y estuvo entretenido El Pokémon Showdown Que hicimos un mini torneito Y todo Yo creo que lo voy a volver a hacer Pero primero quiero terminar El Pokémon rojo Ya tengo el primer gimnasio Y de hecho Pensé que no iba a avanzar nada Que me iba a tocar Maracuera Pero bueno Conmigo la valla Va a ser chancho Es que tú ya estáis metido En eso Yo creo que si me meten En eso Uff Lo que pasa es que Ahora estoy viendo Todos los juegos De manera competitiva Entonces claro Primero Sí o sí me gustaría Ponte tú Eh... Sí o sí quiero Eh... ¿Cómo se dice esto? Competir en Al menos dos torneos Tajedrez De esto De chess.com No más Eh... Torneo de Rocket Torneo de Valorant Entonces claro Me va a terminar el Pokémon rojo No sé Si le meta tanto Al Pokémon Como para jugar Pokémon competitivo Pero sí a competir un poquito Y ahí ver qué onda Porque se cuece Porque igual me falta Caleta cosas de aprender Pero tengo que aprenderme Guayas básicas también Si hay cosas que Realmente no sé tanto Y que son cosas No es tan complicado En el fondo Pokémon no es La gran weá Entonces solo tengo Que encargarle Me dice Y te entreno Opa Ya me parece Eh... Cuídate Dago Gracias por estar aquí No sé quién más está en el chat Si reviso la pestaña Claro Me van a salir por usuarios Que realmente no están Eh... Pero eso Muchas gracias por apañarme Yo como siempre digo Fin de la transmisión Y nos vemos Otro día Yo creo que mañana Si es que... Sí Mañana yo creo que Puede haber stream Así que eso Vamos a... Eh... Te amo mucho Gracias por quedarte Porque bueno Es más peligro que la chucha Competitivamente Me imagino por sí Esa es probabilidad Y estrategia Ya Voy